Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar la mayor bomba en la historia de nuestro querido Barcelona. Dos pedazos de noticias que van a cambiar la historia del club. Ayer se cerró el acuerdo con Spotify por el patrocinio de la camiseta, como ya adelanté en este canal. El Barça va a recibir unos 300 millones de euros en tres años. Y ojo, Spotify no solamente quiere quedarse aquí, sino quiere patrocinar el nuevo Camp Nou, poniéndole el nombre del nuevo Camp Nou Spotify. Y aquí estamos hablando de mucho dinero, unas cifras astronómicas. Y ahora viene el bombazo. Pero, atención, noticia de última hora, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que la plataforma musical Spotify ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Erling Haaland por el Barcelona. La operación faraónica Spotify Barça por el fichaje de Haaland va a rondar unos 300 millones de euros. Haaland firmaría por el Barcelona para las siguientes seis temporadas, cobrando unos 30 millones brutos al año, como asegura la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!